El regreso de la Liga Mexicana a San Luis Potosí con un juego de exhibición a generar expectativa ya que el próximo domingo 15 de marzo se llevará a cabo el partido entre Zaraperos de Saltillo y una selección conformada con los mejores peloteros de la entidad. La sede será el Parque de Béisbol 20 de noviembre que abre sus puertas para este choque programado a las 5 de la tarde y que tendrá diversos atractivos. Cabe señalar que la novena de Zaraperos es una de las de mayor arraigo en el béisbol de la Liga Mexicana y es dirigida por Joan Carlos Pedroso, quien comienza a armar un roster de mucho respeto para la campaña que se aproxima de manera reciente. Zaraperos de Saltillo anunció el arribo del relevista Anthony Carter a la pretemporada y quien pretende tener una gran campaña, por lo que sería viable verlo en territorio potosino. Sí, nos confirman que por lo menos vienen siete titulares, ocho titulares y viene Manny que es el más querido por los por los chamacos hoy en día. Sí, de hecho ya es la fase final de su preparación, pero realmente lo que queremos aquí es ofrecerles una exhibición de muy buen nivel. De hecho, viene Josep Frías, que es un jugador, es un pitcher de la organización de los Mets de Nueva York, que está tirando actualmente 95 millas y viene por lo menos a tirarnos siete entraditas para levantar el nivel de aquí, de este partido. Zaraperos de Saltillo cumple en este 2020 sus primeros 50 años de existencia e intentará ser un referente de la liga, por lo que su directiva ha buscado armar una plantilla de gran competencia y Saltillo podría ser una novena a seguir. Sí, claro, Zaraperos cumple 50 años este año y están celebrando, somos parte de este gran evento para ellos. La finalidad es recrear o renacer el béisbol aquí en San Luis que ha estado tan olvidado los últimos años.